Vicky, pero siempre hay uno nuevo que se suma, y los saluda Joaco también que está por ahí, a Manuel y a Daniel que ya llegaron, ahora van a entrar. Siempre tenemos, como decía la chiqui, el público se renueva, entonces me gustaría que des una bienvenida formal desde Activa, y que cuentes en dos renglones qué es lo que hace Activa, así vamos tomando forma. Dale, cómo no, gracias Fede. Bueno, como siempre, darles la bienvenida formalmente en nombre de Activa, nosotros somos un ecosistema de innovación, es donde distintas empresas vinculadas al agro, esas que ven ahí abajo, Rirán, ARAC, Geoagro, Altina, América Agro, Serestolvas, Sancor, Seguro, Sidi, Serlanché, articulamos acciones para traccionar la innovación. Una de ellas, entendemos, es contribuir a la difusión de todo lo que la innovación o las nuevas tecnologías nos pueden permitir en el agro. Porque entendemos que hay muchas posibilidades tecnológicas, incluso instaladas en el mercado, y son pocos los productores y los equipos de trabajo que están logrando hacer algo con esas tecnologías. Entonces, creemos que un primer pasito para llevar a ese salto de conciencia, para darnos cuenta de lo que podemos lograr, es compartir y difundir las posibilidades de la aplicación de estas herramientas, y por eso lo hacemos todos los meses, a través de este espacio compartido felizmente con el club, donde vamos abordando lo que se puede hacer en cada etapa del ciclo productivo, algunos ejemplos. En este caso, vamos a hablar de control de malezas a través de la aplicación de distintas tecnologías. Así que, bueno, muy contentos de iniciar una nueva charla, y darles a todos la bienvenida. Y en esto de hablar de ecosistemas, acá, ecosistema de ecosistemas, estoy con mi compañero de todos los días, las horas que hablamos por día, de Zoom como si estuviéramos uno al lado del otro, Joaco de Río Cuarto, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan todos? Acá con un frío también importante, pero con poca humedad, así que no se sufre tanto como el rosario. Bueno, parte de este ciclo que venimos trabajando con Activa, desde el mismo propósito de vincular el agro con la tecnología, y este gran desafío de que nos damos cuenta que tenemos más herramientas disponibles que capacidad de poder ejecutarlas. Y entendemos que gran parte de esto es porque no entendemos para qué o cómo ponernos en valor. Ese es el gran desafío que encontramos. Y parte de este ciclo, como varias de las acciones que hacemos del Club Actec, es generar este salto de conciencia, como parte también de los viajes a Silicon Valley, a Israel, es cómo poner en valor las tecnologías. Y cuando hablamos de cuál es el roadmap o el caminito que vamos haciendo de innovación, el primer paso es el salto de conciencia, entender que estamos en un cambio de era, que el mundo cambió, que los datos nos pueden no solo marcar, sino también guiar en este camino de aprender a aprender. Y como segundo paso, una vez que identificamos que tenemos que transformarnos, y que podemos abrazar a través de lo que es la infraestructura digital y un montón de herramientas gestionadas de otra forma, tenemos que identificar, bueno, dónde estamos parados nosotros hoy y a dónde queremos ir, ¿no? Es decir, identificar ese famoso gap, que a partir de ahí entra en el tercer paso de la innovación que es transformarnos. De ahí, parte de eso, no solo necesitamos ir de la mano con alguien, que acá, por eso con Activa generamos este espacio, sino también capacitarnos, empezar a manejar, a tomar también algunas herramientas blandas, no es todo duro, poder escuchar, gestionar las creencias dentro del equipo. El espacio de transformar es, como decimos, uno aprende a emprender, emprendiendo, y bueno, y a transformar, transformándonos, generando nuevas conversaciones, nuevos espacios, decir, a veces uno quiere tener respuesta con los datos, y aprender a preguntar, está bueno, qué nos dicen los datos. Esto es parte de ese cambio de mirada. Como último punto, una vez que estamos transformando, ¿cómo se tenemos esto? Y es acá donde nos tenemos que potenciar, como equipo, y en este proceso de aprendizaje, y dejar que los datos, y que vayamos entre el equipo, sosteniendo este proceso, porque, lamentablemente, cuando uno inicia este camino, no es que llegue a algún lado, sino en realidad siempre va a tener un gap, y un nuevo desafío, porque continuamente estamos introduciendo nuevas tecnologías y herramientas. Entonces, cómo ponernos en valor, es parte de potenciarnos, y mantener esta gimnasia. Así que, festejo poder, el quinto ciclo de este año, que vamos con el proceso de precibre, por segundo año. Bueno, gracias. Y al otro que le quiero agradecer, Vicky, vamos marchando, es a la gente de Corbus, que cuando hablemos de cosecha, vamos a ver algunos casos de cómo solucionan el tema de las pesadas, y el control, amigos de todo este proceso de innovación, así que a María Nodino le mandamos un saludo. Y vamos a empezar a conversar, ¿de qué se trata el capítulo de hoy? Vamos a estar conversando con Daniel Leiva, que creo que ya no necesita presentación en este espacio, pero hoy no lo vamos a tener en su rol de socio de Geoagro, sino lo vamos a tener en el rol de gerente de producción. Y vamos a estar también con Manuel Danieli, que es el gerente o trabaja en Customer Service en ARAG. Con ellos vamos a ver distintos abordajes o distintas formas de eficientizar los barbechos, de eficientizar el barbecho presiembra y también algún control posterior y ver cómo podemos poner en valor toda la aparatología que tenemos en las máquinas. Así que vamos a comenzar con Daniel. Daniel, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Buen día, buen día, buen día. Un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. Hace rato que no estábamos charlando. Ah, bueno. Pero no. Nos gusta hacerlo, tenés una buena claridad, pero si sobran, empiezan a sobrar casos. Empecemos a tener un montón, así que... Pero bueno, nada. En este nos gustaba el foco de este punto y sobre todo porque no solo queremos ir al caso, de entrada, sino nos gustaría hacer un repaso de lo que se puede ver desde el aire. Entonces acá vos que estás acostumbrado a interpretarlo entre suelo y foto, suelo y foto. ¿Nos podés recordar cuáles son los distintos lentes que nos podemos poner en los anteojos para mirar y qué podemos mirar con cada lente? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Está bueno porque a mí me parece que justamente esta instancia de situación del agro, digamos, en estos momentos demanda por ahí empezar a entender que esto es rico y que hay que apuntar e insistir mucho en lo que es la confiabilidad de los datos, digamos, y tratar de asemejarlo lo más posible en la realidad cuando uno pisa el lote. Que en definitiva estas herramientas son para eso, para ayudarnos a ser más eficientes en el campo, para que podamos tener dimensiones y un estado de situación de lo que sucede claramente y siendo lo más representativo desde una punta hasta la otra esquina del campo, del lote. Entonces el repaso por ahí propuesto, es decir, hoy hablamos de imágenes satelitales, se nos viene a la cabeza el NDI, el cual era una herramienta estupenda, pero que claramente ha sido ampliamente mejorada, superada, y lo que por ahí vamos a recorrer ahora son el NDI mismo. También hay que entender que hay otras situaciones en las cuales, como por ejemplo el caso de Barbecho, que vamos a repasar ahora y de presiembra, el SABI es uno de los índices en los cuales nos va a dar una situación mucho más específica de lo que sucede con las malezas, tratando de... Daniel, te corto un segundo. Podemos ver en el NDI, definime para qué sirve, qué es y para qué sirve, y ahí veamos limitantes y vamos pasando a uno. Dale, bueno, vamos de izquierda a derecha. El NDI, digamos, lo que nos refleja es un estado de situación de la masa foliar, digamos, del cultivo, o dependiendo del momento que nos paremos arriba del lote, puede ser maleza. Entonces, asumiendo que el ciclo de cultivo se comporta distinto, esa curva de crecimiento del NDI, el NDI hay momentos que puede confundir algunas situaciones. Se puede saturar al final del desarrollo de cultivo, o al principio podemos confundir o no darnos tanta claridad en esto de sacarme un lente y ponerme otro, en cómo poder ver las malezas. Pero concretamente lo que está identificando es un estado de situación donde hay verde o actividad fotosintética. Correcto. Yo dije saturación al final, ahí es donde entra a jugar al final de un ciclo de un cultivo, donde está frondoso, está espléndido, y asumiendo que su calidad es muy buena, el EBI nos aporta alguna mejora, ahí decir, che, puedo encontrar más variabilidad dentro del lote que con el NDI. Tal vez con el NDI yo lo veo, me imaginaría ir a encontrarme una situación tabla del lote, pero no sucede. Entonces ahí el EBI nos aporta una mayor probabilidad de encontrar variabilidad en esa etapa final. Ejemplo de variabilidad es ejemplo de razones que le aporten. No, hay que ver, digamos, porque vos decís, yo arranco con mi maíz, vamos a hablar sobre, por ejemplo, lo que estamos ahora por comentar de un caso, el maíz, digamos, hay momentos que prácticamente todo el lote está cubierto y la situación es que el maíz es muy bueno, pero hay momentos, como por ejemplo, vamos a tener para adelante y tuvimos hacia atrás dos años, ese momento de sequía, donde nos aprietan las temperaturas, la falta de agua, y por ahí con el NDI yo veo todo más o menos similar, y la realidad que el EBI es ahí donde te aporta un poquito más de claridad para decir, che, no, está todo bueno, pero hay determinados puntitos que demandarían una atención especial. Perfecto. Bien. Bien, clarísimo esos dos. Ahora, la variante del NDVI para el SAVI. Bueno, ahora, nos fuimos al final, digamos, en donde el cultivo expresa su máximo potencial en valores de índices. Ahora, al principio, y hoy nos convoca, que es la presiembra, hablamos de malezas, es decir, yo, dependiendo de donde me pare, en el ciclo del lote y la evolución del cultivo, tengo que ponérmelo de anteojo para ser específico en encontrar maleza, o ponérmelo de anteojo para encontrar la variabilidad. Para la presiembra, la sugerencia es trabajar con con SAVI. SAVI es un índice que en alguna medida nos aporta la limpieza de lo que puede generar ruido, que es el rastrojo. Entonces, al erradicar ese pequeño ruido de los rastrojos, lo que estamos haciendo es muy detallistas en encontrar justamente la maleza. Entonces, es el momento indicado ahora, tal vez, para poder buscar o consultar este índice. Perfecto. Y después, tenemos el NRE. El NRE, digamos, vimos al final, el principio de la película de un cultivo, en el medio, sobre todo, gramiñas, el NRE se asocia mucho a lo que es concentración de nitrógeno, en planta. Concretamente, en determinadas situaciones, que yo estoy pensando en refertilizar, pongámosle un trigo, hoy, es el índice indicado para ver cómo es la situación respecto al aporte de nitrógeno que yo pueda planificar hacer sobre ese dato. Entonces, la variabilidad que me va a estar dando está asociada a situaciones donde va a estar faltando N y situaciones donde hay un poco más. En planta, ¿no? Perfecto. Bárbaro. Hace rato que estamos usando poco este, me parece. Vamos al que sigue. Vamos al NDMI. Bien. Después, hay otro que hace rato que no lo estamos usando. Tenemos el NMI que es agua en planta y el que está a la par es el NDWI que es agua en superficie. Bueno, este ya casi que después de tres años de seca directamente... Lo vamos a tirar. pero el NMI que es agua en planta se utiliza mucho en situaciones de planificación de precosecha donde mover toda una logística de cosecha determinados kilómetros digamos, no tanto los kilómetros sino es toda la estructura que yo movilizo para ir y probar por ahí se puede evitar con esto. o también hay situaciones en las cuales yo voy y pruebo en el lote pero pruebo en el lugar donde está más húmeda la planta o más agua tiene la planta entonces nos quedamos con que no, está húmedo el lote no va a ir y en realidad tendríamos que haber empezado por la otra punta digamos. Y después el último el que sí está sequito ahí casi el desuso digamos. Ese que está en desuso hace tres años pero es agua en superficie la verdad que sirve mucho para ver suelo saturado o con agua en superficie la verdad que reportes de anegamiento ese tipo de cosas nos aporta ese índice. Lo bueno de esto entonces tenemos seis índices para aplicar en distintos momentos en presiembra durante el monitorio de cultivo para fertilizar para conocer la madurez es decir tenemos una ayuda uno de los grandes valores que nos destacaron los agrónomos en un estudio que hicimos acerca de cuál es la expectativa de valor de las nuevas herramientas una es ver lo que no veo y la otra es ganar tiempo y creo que esto nos da estas dos estas dos variables así que así que dicho esto repaso ahora sí vamos a enfocarnos en la etapa de cultivo de esta presiembra y vamos a ver cómo cómo con este caso qué campo vamos a ver cuál es la situación nos la podés describir sí bueno esto esto es es colonia alpina provincia de Santiago del Estero en lo cual bueno es una reorganización de campos y de lotes saliendo de la ganadería concretamente de la lechería y entrando en la agricultura ahí voy voy a ir haciendo algunos aportes digamos también que está respecto a los índices en este caso hablábamos anteriormente de Xavi y abajo está lo que es el falso color hoy dije yo que la confiabilidad del dato muchas veces los índices hacen que por ahí uno pierda la percepción a través de la visual de si puede haber influencia de nubosidad o alguna situación que esté distorsionando eso entonces el falso color o el color real creo que es una herramienta muy distintiva que nos puede nos puede servir mucho en momentos donde hay cosas que no nos cierran así que bueno para ubicarte es provincia Santiago del Estero colonia alpina y eran tres lotes que hoy se están unificando a uno entonces se ve claramente ahí de izquierda a derecha o derecha a izquierda como se ven tres bloquecitos que están bien bien marcados y por supuesto el del centro es el que más presencia de maleza o presión de maleza estaba teniendo perfecto y sobre este lote y vamos a cruzar tal vez dos labores distintas y vamos a ver cómo con esta información tratamos una y despertamos nuevas preguntas creo cuál es la intervención que había que hacer bueno el primer punto de partida fue análisis de suelo con en el mismo análisis de suelo era evaluar la resistencia a la penetración yo lo dije anteriormente salían las vacas y estaba entrando la agricultura en el diagnóstico digo que bueno había lugares de bastante resistencia a la penetración la verdad que las labores verticales o las labranzas verticales son agresivas para la estructura de suelo tal vez en momentos sirvan pero bueno todo tiene que partir un diagnóstico y decir che lo necesito lo no necesito y también ese diagnóstico permitirnos ir evaluándolo digamos a lo largo del tiempo no cerrarnos y cesgarnos y decir che lo hice me dio bien en un lote y ya lo lo masifico en toda la superficie mía digamos entonces queremos aclarar esto porque bueno el 26 de mayo del 21 ese lote fue subsolado dejando una franja que cruza todo el lote ese lote tiene 1200 metros de largo y bueno justamente es la raya que queda ahí bien 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 marcada en el lote ahí estábamos haciendo un vuelo de drone y lo representamos con una foto lo bueno de esto que uno al dejar testigos después cuál fue el sentido cómo por qué dejaron eso cómo es ese testigo de ancho el mínimo y por qué bueno en realidad el testigo es para yo a ver estoy esto va camino a evaluar su productividad por ambientes entonces es como decir yo arranco de cero en el estado de situación de este lote el testigo lo tengo que dejar necesariamente para ver si la labranza vertical me va a expresar alguna alguna situación de mejora o no en este lote y no la voy no la vamos a evaluar solo en este en este cultivo que estamos ahora que se acaba de cosechar sino que me parece que es algo que tiene que ser progresivo por lo menos dos o tres cultivos más hay que evaluar el tema del del diseño bueno en realidad como les decía eran tres tres lotes o sea necesariamente ese testigo tiene que pasar por esos tres lotes y el ancho un criterio técnico que realmente tenemos dentro del trabajo de la red de trabajo es que mínimamente tiene que cumplir tres veces los pixeles de Sentinel que serían diez metros en este caso estamos hablando de un ancho de treinta metros del testigo por eso las tres rayitas si mirás en la azul se ve clarito las tres líneas claro justamente por eso porque después nosotros arriba vos le sembrás lo pulverizás como vamos a ver y lo cosechás entonces creo que los diseños estos no tienen que jugar al límite del ancho de la sembradora o el ancho de la cosechadora sino pensemos en que tenemos que por lo menos tratar de meter la mayor cantidad de EN ahí de datos de cosecha por ejemplo o de siembra y por supuesto también una situación que vamos evaluando a lo largo del desarrollo de cultivo es la evolución es decir esta zona viene bien con los índices cómo se comporta frente a un momento que aprieta la seca o sea todos estos reportes se van generando tomando como criterio a este testigo por un lado y el resto del lote por otro perfecto bueno avancemos entonces llegó julio no veo mucho verde bien bueno esto es propio de 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 la campaña y de las condiciones climáticas y de la lluvia concretamente o sea fue un invierno muy crudo prácticamente no prácticamente no no se hizo nada de trigo en la zona muy poco pirazol para que se ubiquen y bueno eso daba indicio de que lo que no puede que si no hay cultivo tampoco va a haber presencia de maleza motivo motivado un poco por la lluvia pero o sea le hicimos la labranza en mayo fin de mayo y llegamos hasta los primeros días de julio y ahí fue donde un poco quedó concretamente donde más maleza viera donde no se removió el suelo y el lote central que era el que más presión tenía se hizo una zonificación se fue y se contactó a campo justamente lo que se ve en la foto y posteriormente siempre estamos hablando del índice SAVI acuérdense que SAVI es el índice indicado para ver malezas sobre los rastrojos con esa zonificación es donde se pasa a decir bueno fuimos y chequeamos que el estado era sectores más limpios el sector más sucio era justamente el testigo este que no se removió nada de nada de suelo y después de ahí hicimos después de la zonificación se planteó un manejo de dosificación variable que concretamente es preparar un caldo de la máquina y variar el volumen de aplicación ese volumen de aplicación los sectores más limpios fueron 40 litros los sectores intermedios 48 y la franja esta que se ve bien marcada en la prescripción que corresponde al testigo del subsolado con 55 litros así que eso fue un poco la contratación y la propuesta de trabajo a campo Daniel perdón déjame aclarar acá cómo es el proceso de zonificación digamos el punto de partida tal como nos decía nos comentaba Daniel es una imagen satelital y el índice SAVI que proviene de esa imagen y lo que permite la zonificación es agrupar píxeles de acuerdo al valor de promedio de cada índice de cada píxel entonces acá lo que estamos viendo es que esta zona por ejemplo tiene muy bajo índice que coincide con la zona que Daniel decidió aplicar menos herbicida y lo mismo con a medida que va subiendo y que en la pantalla anterior nos lo clarifica perdón para el otro lado ahí van de muy bajo a muy alto nivel de índice si yo lo voy clarificando para aquellos que sea la primera vez que toman contacto con esto lo interesante de zonificar un índice es transformar un raster o una capa de píxeles como es un índice SAVI o una imagen satelital en un mapa de polígonos o sea yo agrupo píxeles y puedo saber qué superficie me representa cada situación y en base a eso por supuesto estoy a un pasito de poder así como agrupé píxeles en polígonos en clasificaciones después agrupar estas cinco clases en tres como hizo Daniel acá para ejecutar una labor en el lote perdón eso fue todo está buenísimo porque a mí me parece que eso no es menor digamos de repente yo tengo un lote eran tres lotes tengo un lote pero la situación o el estado de situación está clarísimo que sigue siendo digamos tres situaciones de maleza distinto ahí adentro entonces no tengo pensado en el promedio sino tengo que pensar en las tres situaciones de manejo que si yo hubiese entrado al lote y veo la situación del testigo en el sector más desmalezado esa maleza es la que va a estar definiendo el tratamiento para todo el lote porque no puedo o sea si hay algo que no puedo errarle o no puedo dejar de controlar es la maleza que mayor tamaño o densidad tiene el reporte este lo que te está diciendo es que eso existe que está presente pero que en superficie es prácticamente un 20% del lote entonces ahí cambia conceptualmente toda la estrategia o el proceso de pulverización y es donde yo digo bueno acá hay que rediseñarlo y decir che de un lote completo tengo tres situaciones en las cuales me van a permitir hacer una variable ahí queda y por supuesto el análisis económico que podemos aportar ahí o mostrarle en primera instancia a la aplicación para si quieren si quieren que realmente efectivamente se hizo ahí se ve digamos lo de la imagen de arriba a la izquierda es la prescripción con el volumen y el mapa de abajo es la aplicación ejecutada acá y bueno un poco el análisis que podemos aportar acá desde lo económico es tomando esta situación que les comentaba antes si yo entraba al lote y tenía que decidir aplicarlo con un valor promedio ese valor promedio va a estar dominado por la situación donde más maleza había entonces ahí estamos simulando si yo hubiese hecho una dosis fija el valor sin la aplicación en insumos estaría hablando de 47 dólares con 24 tomando la situación de como si fuera mis 55 litros del lote ¿sí? eso para todo el lote representa 1700 dólares y al haberlo hecho por variable estamos hablando de que logramos tener un caldo en insumos de 40 dólares con 20 y mi costo total por lote representa 1400 47 dólares en concreto lo cierro en concreto el ahorro por hectárea fue de 7 dólares ¿cuántas este lote es una rareza es una mosca blanca y estamos trayendo un caso aislado o es muy frecuente encontrar esta variabilidad en la aparición de malezas acá puede estar un poco distorsionado y seguramente alguna pregunta va a salir por el tema del testigo ese que quedó ahí en el medio pero yo te diría que recorriendo vos te subís en la chata y recorres del pueblo al casco del campo son 25 kilómetros yo te diría que el 85 90% de los lotes vos los ves y yo digo esto está para variable o sea que todos los lotes podrían estar accediendo a algo parecido de ahorro o sea si en vez de multiplicarlo por 20 y pico hectáreas lo multiplicamos por ese volumen hay una fortuna 7 dólares por hectárea es un montón y tengo otra pregunta acerca de bueno vos porque tenés esa máquina cuán difícil o cuán fácil es encontrar en el mercado alguna máquina que nos pueda hacer aplicaciones variables de herbicidas mirá hay dos situaciones o podemos poner tres maquinaria vieja o un poco más discontinuada en tecnología que te diría que es poco maquinarias que ya tienen equipamiento electrónico disponible con tolerancia no activado pero con tolerancia para poder hacer variable y maquinaria nueva totalmente subutilizada con posibilidad de hacer variable desde fábrica entonces yo creo que ahí la barrera de derribar en primer lugar es decir che pará hagamos esta evaluación porque me ha pasado de sentarme a hablar con productor y decir che yo tengo la máquina que pueda ser variable pero que tengo que activarlo con 2.000 dólares ahora yo te hago un número rápido si querés con 30 en este caso un lote de 37 hectáreas ahorramos 7 dólares si yo eso lo escalo a 1.000 hectáreas son 7.000 dólares o sea 1.000 hectáreas para manejar la variable hay adentro de una empresa seguro entonces son 7.000 dólares y si el proveedor de tu tecnología te está diciendo para activarlo tenés que gastar 1.500 o 2.000 dólares me parece que hay algo que no estamos razonando bien digamos y estás hablando de una aplicación estoy hablando de una aplicación exactamente porque después en este campo volviste sobre fin de campaña o sobre fin del año mejor dicho tal cual el panorama como les decía digamos hay un gran problema en malezas dentro de los lotes y dentro de la estructura en la cual estamos decididos a atacarlo fuertemente e ir mejorándolo y la situación era que bueno teníamos malezas problemáticas resistentes teníamos un panorama climático totalmente adverso porque estábamos ya en octubre finalizando octubre y la verdad que era 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 hasta a veces considerar si las aplicaciones en el lote valía la pena por el estado de estrés de las malezas entonces es como que teníamos que ser lo más eficientes posible entendíamos que las malezas había que combatirla porque necesariamente esto nos iba a estar robando kilos ahí y así fue que en octubre el 21 de octubre hicimos una evaluación lo que quedaba era gramiñas ahí arriba entonces volvimos a implementar esta zonificación tratando de ser más exigente con el sistema y en este caso planteamos siete zonas anteriormente eran cinco y le dijimos che trata de ubicarnos lo más específico posible donde se pueden encontrar la clor y sorba lepo digamos y y la zonificación nos da eso digamos o sea en color rojo los sitios más limpios y en color crema y naranja y verde los sitios más sucios así fue que entonces dijimos bueno apartemos el muy bajo que es el rojo ese va a ir con una con una dosis plena perdón con una dosis cero y apartame todo el resto del rojo para arriba eso va con la dosis del caldo completo de los 80 litros entonces hago un paréntesis en realidad el equipo técnico estamos unificando en esto del diálogo digital el concepto de la ley de semáforo es decir che lo que es rojo es malo lo que es verde es bueno como para que ellos vean a medida que van aplicando es decir la situación del mapa de prescripción en rojo es donde la máquina efectivamente tenía que aplicar y la situación en verde es donde podemos decir el luz verde avance tranquilo que no hay que hacer nada ahí Daniel dejame aclarar que en el caso de la zonificación es el mismo criterio lo que pasa que en este caso estamos hablando de maleza en general un índice alto representa buen desarrollo de plantas pero en este caso es al revés porque estamos analizando maleza no lo aclaro porque en realidad uno maneja la herramienta pero también tiene gente que está ejecutando yo no voy arriba de la pulverizadora ni arriba de la sembradora ni nada entonces estamos tomando decisiones que dejan de ser promedio para trabajar en el ambiente y el diálogo con el operario cambia radicalmente es decir che como viste la zona hay coincidencia no hay coincidencia entonces esa conversación que uno entabla digamos tiene que entender por qué se está trabajando de esa forma y creo que que alguna de las cosas ellos también manejan la app digamos y bueno había que consensuarlo y así fue como un criterio aportado por ellos Te agrego una preguntita Fede perdón que me meta en el caso anterior en la zonificación anterior vos mostraste una foto del lote y acá vemos una pantalla de celular digamos cómo hacen la validación a campo de la situación que ven en el satélite Bueno eso concretamente en la recorrida o sea el proceso es revisar las imágenes pedir el reporte en el momento que pedí el reporte inmediatamente te lo mandás al celu y salís al lote a patearlo digamos pero no es que salís salís dirigidamente decir che voy y veo el sector más alto de índice o en la zonificación como más alto de los valores del SAVI y los sectores más bajos si querés poder validar algunos puntos te pueden llamar la atención porque tenés un árbol porque tenés un charco o lo que fuera pero es esa digamos esa situación vos validás campo tomás un registro un punto sacás una foto después lo subís a la plataforma y listo y ya te digo más o sea prácticamente hay situaciones que a medida que lo vas agarrando la mano ya confías plenamente en los reportes digamos nos vale nos tomamos mucho detalle en que la imagen esté bien y que sea bien elegida bien me refiero a que no tenga influencia de nubosidad ni nada raro y prácticamente confiamos mucho en el reporte y ya empezamos a dominar qué valores son buenos o malos del índice para decir por ejemplo Sabi sabemos que uno de los objetivos es que no pase el valor de 0,2 el lote cuando está en barbecho bien aprovecho para responder con esto que estás mencionando una pregunta de Agustín que nos decía ¿a qué nivel de Sabi sería el indicador de posible presencia de malezas en el lote a partir de qué valor? bueno ahí estás dando respuesta a esa consulta o sea 0,2 bien 0,2 es la situación en la cual yo digo cuando mi lote está por encima nuestro objetivo técnico fue que no superaran eso por una cuestión de que queríamos ser eficientes en el manejo de las mismas pero es un valor totalmente razonable y ajustable si vos te pasás de ahí ya es como que urge la aplicación llegas a tu nivel de confiabilidad que si ves ese índice que está en 0,1 0,1 ni vas al campo después de muchos años a ese punto de confianza le tuviste la tecnología o vas pero muy muy por arriba te da te da te da un poco de margen de decir uno no es que deja de ir pero si maneja mucho más los tiempos y si vos esta semana está prendido fuego por X situación y ves esos valores lo postergás digamos y y te digo la verdad creo que es totalmente confiable pero hay que tener este ejercicio y hay momentos este ejercicio de que realmente la imagen sea confiable y la otra instancia es que en realidad hay momentos que nos pasa que venimos viendo ese valor y hay dos o tres imágenes que no tenés disponible la imagen y como que te sentís un poco despojado descubierto desprotegido porque decís che qué estará pasando y ahí donde vos vas validás ves que estás viendo la situación y demás pero es como que ya se torna como una necesidad consultar la imagen en Geoagro tenemos muchos usuarios que están esperando que pasen los cinco días para que pase el satélite para ver para recibir una foto tenés tenublado claro exacto bueno y aplicaste entonces hiciste el tratamiento qué resultados tuviste ahí se ve la la prescripción de los 80 litros y los 0 y hacemos un cuadrito porque al hacer la zonificación el ahorro teórico de un reporte de la imagen nos daba de 37% el ahorro real que está sujeto a la capacidad de la máquina que es el ahorro una vez aplicada el lote es de 33% es decir estoy teniendo un margen de un 4% que estoy perdiendo la chance de mejorarlo digamos no sé si soy claro en ese razonamiento pero es decir estoy renunciando a mejorar un 4% por la ahí juegan un montón de cosas el ancho de las secciones de la máquina el ancho mismo de la máquina la definición de como vamos a ir después el pico a pico tiene que darme una la inversión en un pico a pico tiene que pagarme ese 4% claro probablemente ese es el análisis que haya que hacer y seguramente la tecnología que vamos a ver ahora aporta ahí una mejor pero bueno en el estado de situación de esta es más fácil compararlo porque es decir yo tengo 24 casi 25 hectáreas del lote que apliqué en el cual concretamente fue con graminicida con 290 centímetros cúbicos de aloxifop y bueno la dosis y esa sale 10 dólares casi entonces yo tengo esa situación y no la tengo en 2 hectáreas entonces ahí el costo si yo lo hubiese hecho en todo el lote estaría hablando de 354 dólares y por hacerlo con este criterio aplico o no aplico son 237 en el lote entonces ahí para el lote hay un ahorro de 116 dólares que si yo lo divido por el total de la hectárea estoy hablando de 3 dólares 20 así que entre las dos fumigaciones me ahorré 10 dólares si esto lo extrapolo a muchas hectáreas es un fangote si es mucho y con dos aplicaciones no estamos diciendo que que sea una locura o sea un lote en barbecho probablemente hasta tenga más aplicaciones que quiero que además es tecnología que en muchísimos casos como decíamos está disponible y no la estamos poniendo en valor hemos pagado por ello y no la estamos usando o sea podemos decir que hasta nos saldría gratis es un tema de cabeza así que consulten vean porque hay hay mucha eficiencia por lograr todavía en esto y estamos hablando de plata no nos metimos en variables ambientales no nos metimos en transabilidad no nos metimos en otras cosas que van a tener valor y que vamos a tener que llevar en los próximos las próximas campañas yo creo que como para aportarte algo ahí como productor y como teniendo una unidad de maquinaria muchas veces uno compra o le venden cosas que hasta el mismo vendedor hay veces que se pierde de las capacidades que puede llegar a tener esa máquina entonces lo más caro lo estamos haciendo en fierro y en realidad rediseñar este proceso está en nuestra cabeza digamos una decisión hay veces que es muy poca plata en comparación de lo que vale un mosquito o la tecnología tiene un mosquito una pulverizadora entonces hay veces que no dimensionamos esa situación y entendemos que invertir en que te habiliten un código de acceso para ser variable es un costo caro y no está dispuesto a pagarlo y en realidad el impedimento es mental tuyo digamos para no hacer un buen razonamiento de decir che mira son 2000 dólares comparado con lo que gasté en la máquina es el 0,5% 0,3% no sé es irrelevante Daniel hay dos cositas más para ver de este caso vamos a tener que ir cerrando pero me gustaría poder ver si quisimos ahorrar ahora por ahorrar fuimos ineficientes y todo esto que estamos contando de menos gasto en la factura lo estamos pagando en rendimiento o podemos estar tranquilos de que no hubo un costo al final de la campaña bien ahí aporto una cosita rápido en la anterior Vic fijate en los valores de NDVI que son distintos como unidad al SAVI hay momentos que supera el lote los 0,2% y son momentos en los cuales o hacemos algún control o estamos próximos a hacerlo ese es el valor promedio de todo el lote entonces si yo veo esta curva hay veces que digo che gran parte del tiempo el lote estuvo debajo del 0,2% pero en realidad hubo manejos ahí eso es el valor promedio hubo manejos ahí en zonas que si superaban el 0,2% estoy hablando del promedio del lote contra las zonas del lote entonces ver esta película también sirve y después para cerrar digamos se cosechó este lote es un lote de maíz y bueno acá realmente una herramienta muy útil y poderosa es poder cruzar el manejo de las prescripciones con el rinde que se dieron dentro de esas áreas de las prescripciones si ustedes ven por un lado el barretto de otoño que fue a cobertura total pero variando el volumen donde aplicamos 40 litros estuvimos en 7.246 kilos donde aplicamos 48 litros 7.065 y donde aplicamos los 55 litros que fue prácticamente toda la franja testigo del subsolado 7.247 entonces yo creo que por un lado eso hay que sacarlo porque es un poco lo que distorsiona el análisis más vale hay que comparar los 40 y 48 litros que es lo que sucedió en el resto del lote donde se subsoló y la realidad es que ahí estoy digamos yo veo dos cosas que aplicar 40 litros del caldo implicaba una dosis menor de insumos que no me impactó negativamente al compararlo con el de 48 ¿por qué? porque rindió más que el de 48 y el de 48 que era una dosis más alta por mayor presencia de malezas está rindiendo 200 kilos menos que el de 40 es decir ahí tengo una brecha ya de kilos que se me están escurriendo por malezas entonces cada vez tengo que ir a ajustar más este sistema a que esa situación de maleza sea de menor impacto en el robo de kilos y tengo que ir prestando atención que por ahorrar insumos no me está impactando negativamente en la producción de kilos me voy al otro lado a la derecha que es el graminicida y bueno los cero donde me ahorro el graminicida estuve en 7.410 kilos y donde aplicamos el graminicida en 7.050 es de nuevo lo mismo es decir estamos viendo que por ahorrarnos el graminicida no estamos castigando el rendimiento y donde hay presencia de graminas el rendimiento está siendo influenciado entonces creo que hay que trabajar muy bien esto de decir che hay una captura de 400 200 kilos que se me están yendo por por malezas entonces cada vez hay más más presión sobre y levantamos la bandera para poder trabajar y entrar en este proceso de mejorar continuamente cada año y poder setear objetivos cosas que no podemos hacer si no tenemos un número que nos diga hasta acá el masomenómetro se acaba y empieza el rigor de que nos ofrece esto digital Daniel gracias te libero un ratito y nada te dejo un cachito si tenés alguna pregunta o un comentario sobre sobre la presentación que viene ahora invitado a opinar y vamos a dar la bienvenida formal ahora a Manuel Daniel y Manuel estás por ahí buenos días si estoy acá bueno Daniel primero me gustaría que que te presentes y nos cuentes en diez segundos que es lo que haces todos los días mi nombre es Manuel Daniel yo trabajo en Áraga Argentina y una de las funciones dentro de la empresa que es la que hoy me convoca a esta charla es ser el nexo entre la tecnología disponible que hoy en día tienen los productores y toda la información que podemos sacar de los mapas que generan nuestros monitores para enriquecer la actividad productiva ya sea de un contratista o de los productores perfecto bueno nos vas a traer un caso que primero te pediría que nos cuentes dónde estamos parados y después nada poder ver una nueva forma o una forma distinta de tomar los índices para hacer pulverizaciones bien estamos en la provincia de Córdoba es un caso que nos lo facilita una empresa que tiene monitores árabe que se llama la dominga y lo que ellos realizan son vuelos de dron y realizan prescripciones y luego aplicaciones con esas prescripciones lo primero que hacen como vemos en la foto es el vuelo del dron en el cual se obtienen imágenes muy valiosas podemos observar los manchones de maleza para realizar después una aplicación lo que hacemos la diferencia entonces con lo que traía Daniel no usamos el índice sino usamos una imagen en este caso no en este caso no bien usamos una imagen de un vuelo de dron después lo que se realiza son los mosaicos los mosaicos que realizaron fueron de 50 centímetros de ancho por 1 metro 30 de largo que es lo mínimo que se puede hacer con este sistema para que lo reconozca y pueda llegar a abrir los picos porque nosotros lo que estamos haciendo es una prescripción de aplico no aplico entonces una vez que tenemos la prescripción tenemos los sectores con malezas lo que hacen ellos es unir polígonos que están cercanos para formar polígonos un poco más grandes y poder realizar la aplicación obtenemos el mapa de prescripción de aplico no aplico se lo ponemos en el monitor y después realizamos la aplicación lo importante de todo esto es que la eficiencia que tuvo este sistema porque de 25 hectáreas que fueron voladas con el dron solamente se aplicaron en 0,71 hectáreas el ahorro que se realizó es muy grande ya cuando lo pensamos en la superficie aplicada ellos aplicaron lifosato 2,4D y picloram después vamos a ver un video en el cual se muestran cómo van abriendo los picos a medida que van pasando por las malezas dejame hacer una interpretación dejame hacer una interpretación a ver si yo lo vengo entendiendo bien si yo tengo una tecnología que me va a permitir decir aplico o no aplico en un ancho de labor de 30 centímetros necesito un tipo de prescripción para poner en valor esa tecnología la imagen si tiene 10 metros no me va a servir bien bien correcto por eso la razón del dron ahí es donde justificaríamos el diagnóstico con el dron y no con un satélite como Sentinel o que se yo algún otro que tenga imágenes de un metro tampoco no sea suficiente para poner en valor la herramienta si igualmente el ahorro que podemos llegar a tener ahí también es muy significativo exacto y tengo un efecto similar al de los aplicadores selectivos automáticos exactamente si tienes inversión bien y con la ventaja de que en este tipo de aplicaciones que la máquina está equipada con un equipo Celetron en este tipo de aplicaciones lo que sabemos es el caldo que tenemos que preparar porque ya sabemos cuántas son las hectáreas que vamos a aplicar eso es una ventaja que tenemos si si el sobrante es un garrón no forma parte de las cuentas y y existe desde lo económico y desde lo ambiental tiene tiene su impacto un impacto ¿tenés algún resulto? bueno el 71% del caldo te ahorraste no el 90 y pico por ciento del caldo te ahorraste sí en un lote con un con un manchoneo un micro manchoneo que abarca todo el lote si mirás la foto claro está distribuido en todo el lote pero representa poca poca superficie exacto bien y hay otra cosa que me me gusta de lo que traes que es bueno toda la información que puedo sacar una vez que aplique ya está prescribí con mucha precisión apliqué con mucha precisión cómo sigue la película con toda la la información que puedo recabar del lote bien perdón disculpen hay un par de preguntas que me parece interesante para ahí mencionar ahora antes de pasar al otro tema porque están más vinculadas con el concepto de la resolución para la prescripción y demás bueno primero Pablo nos decía cuando todavía estaba hablando Daniel nos mencionaba que estábamos hablando de un índice SAVI realizado con resolución de satélite Centine el exacto esos son pixeles de 10 metros por 10 metros qué gap de eficiencia podemos perder con respecto a un vuelo de dron bueno esto el caso que después nos mostró Manuel me parece que responde perfectamente a esa consulta después Agustín Molina nos dice ¿se podría repetir cuál es la superficie mínima en la prescripción para que la pulverizadora lo reconozca y aplique el producto? bien estamos hablando del caso del dron bien sí 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 es de 50 centímetros de ancho por un metro 30 de largo para que llegue a abrir el pico para que lo lea como que tiene que abrir 50 por 1,30 50 por 1,30 a una velocidad recomendada de 12 14 kilómetros ellos en este lote lo hicieron a 16 kilómetros y hubo en algunos lugares donde no llegaron bien ahí Agustín nos agradece por la respuesta y después Marcelo nos pregunta ¿cómo hacen el vuelo del dron altura y cantidad de imágenes por lote de acuerdo a la superficie? yo entiendo que Manuel no es experto en el tema de dos drones pero así podés pasar el dato de quienes lo hicieron dale buenísimo la empresa que realiza estos vuelos que presta el servicio de estos vuelos es la Dominga así que ellos van a estar muy contentos de que los consulten y que pidan algún presupuesto o algo por el estilo yo todo lo que es presupuesto y tantas cosas técnicas no las tengo ok bien gracias Manu ahora sí avanzamos al próximo tema entonces Fede perdón que vos estabas conectando no buenísimo buenísimo porque no veo las preguntas yo acá y mucho mejor ir evacuándolas donde estamos en el tema y no al final vamos entonces listo hicimos la prescripción con muchísima eficiencia aplicamos con muchísima precisión ahora ¿qué podemos hacer al final con toda esta información que nos traen las consolas y que nos trae la electrónica que tenemos en la máquina qué podemos ver y para qué la podemos usar bien perfecto lo primero que quiero aclarar es que la extracción de los mapas desde las computadoras es muy fácil lo único que se tiene que tener es el ejercicio siempre de tener en el apoyabrazos un pendrive para ir cargando los mapas cuando nosotros obtenemos los mapas podemos llegar a tenemos información muy valiosa de la dosificación y de la velocidad a la cual se fue en diferentes puntos en el lote que nosotros aplicamos es muy importante esto ya sea para el productor como para el contratista para el contratista es muy importante porque una vez que termina el lote descarga descarga los mapas y puedes llegar a presentarle al productor al cual está trabajando un reporte de cómo fue la aplicación entonces un servicio más que está ofreciendo y es totalmente gratuito en cuanto al productor se puede ya valer de información de cuánto fue lo que se aplicó de cómo resultó con respecto a diferentes velocidades que se hayan realizado si hubo algún problema podemos ver qué sé yo por ejemplo capaz que hubo una sobredoxificación y fue porque la máquina fue muy lenta o al revés si hubo una dosificación o puede ser también que no llegue a ciertos a ciertos caudales y que sea la bomba la que está dañada podemos llegar a encontrar problemas en la aplicación gracias a la información que te está generando el monitor y lo único que tenemos que hacer es tener el ejercicio de descargar estos mapas para ver qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos midiendo ¿Vemos algunos ejemplos, Manu? No sé si tienes un eso te iba a pedir podés hacer lo que Danel proponía de nada después superponer las capas tengo un escape ahora ahora lo vamos a ver ahora justo vamos a ver eso podemos generar en sí dos tipos de reporte uno es el de la aplicación en sí y el otro que vamos a ver más adelante es el de la aplicación versus prescripción en el de la aplicación podemos tener toda la información del lote en el que se aplicó ya sea la aplicación media la velocidad media en la cual se aplicó los litros aplicados la superficie todo eso lo vemos a través a través del mapa de prescripción en el cual tenemos diferentes puntos con diferentes colores y cada color está con la escala al costado entonces podemos ver dónde se aplicó más y dónde se aplicó menos vemos también vemos también cuánto fue lo que se quiso aplicar y qué es lo que verdaderamente aplicó ¿te puedo hacer una pregunta del reporter de recién? sí, sí por un lado vos de alguna manera venís midiendo pico a pico o seteas para que se programe pico a pico por eso sacás con el dron este mapa me parece que o te da una evaluación final pico a pico te da una evaluación final del ancho total del botalón este igual me parece que este reporte es de una de una bravo este no es con un celetron este no es con un celetron o sea este es un reporte aparte de lo que veníamos viendo este no es el reporte del de pico a pico gracias por la pregunta creo que nos aclaró y está bueno aclararlo este solamente tiene una bravo 400 con cortes por secciones sin pico a pico ok el informe lo tenés por sección o lo tenés por el botalón total fue cortando sección por sección y fue el mapa que fue generando capaz que una parte naranja está en una sección y la amarilla al lado está en otra sección ¿se entiende? perfecto si me explico bien en el mapa ahí podríamos ver lo aplicado y a la velocidad que se aplicó cada uno es muy importante tener el mapa de velocidad es muy enriquecedor bien perfecto otro reporte más el reporte de prescripción versus aplicación que este es el reporte más enriquecedor ¿por qué? porque comparamos lo que quisimos aplicar con lo que verdaderamente aplicamos o sea como la máquina copió la prescripción vemos la eficiencia que la máquina va a tener vemos otra vez la información del lote y esta es una parte muy importante ¿por qué? porque comparamos qué es lo que nosotros le conectamos a la máquina con lo que verdaderamente aplicó y podemos ver con qué eficiencia de una manera visual fue copiando pedacitos que nosotros podríamos pensar que no los tuvo en cuenta o por el ancho o por lo pequeños que son y vemos cómo copió de manera casi perfecta el mapa después vamos a ver la eficiencia la información que nos brinda es de cada una de las zonas que nosotros le dijimos que aplique 40 55 70 cuál fue la dosis media de aplicación entonces en la de 40 que implica una superficie de 12,86 hectáreas el promedio fue de 42,75 en el de 55 58 y en el de 70 71 son totalmente aceptables estas dosis con respecto a lo que nosotros planificamos y podemos ver de eso cuánto se subaplicó y cuánto se sobreaplicó que más abajo lo vamos a poder relacionar con el tema de de las velocidades de las velocidades exactamente o sea cuándo se sobreaplicó a qué velocidad se iba cuándo se subaplicó a qué velocidad se iba es algo que te puede dar el por qué se sobreaplicó o se subaplicó estos reportes se generan de manera automática Manu estos reportes lo cargan en una en una página y nosotros lo generamos junto con la gente de Geoagro y le enviamos el reporte final es una cuestión de un día o dos a más tardar ya tienen el reporte definitivo y pueden sacar sus propias conclusiones igualmente le damos con un reporte agronómico de qué puede ser lo que haya pasado Bien entonces repaso un poco la reunión ya llegando al final no sé si queda alguna pregunta Vicky en el tablero para A ver vamos a ver no agradecimientos porque les contestamos antes buenísimo entonces habiendo visto todo esto repaso hicimos un repaso de los índices vimos un caso completo de dos prescripciones variables a lo largo de la campaña donde estaba cruzado además por otra labor después vimos cómo y vimos los ahorros que eso generaba después pasamos a ver que si tenemos tecnologías para poder aplicar en vez de por botarano por sección por pico necesitamos otro tipo de de diagnóstico mucho más preciso para poder prescribir con esa precisión vimos los reportes que nos pueden generar toda esta electrónica montada arriba de las máquinas cuando terminamos para poder tomar conclusiones dicho todo eso me gustaría empezar a cerrar y empezar a pedirle a Daniel primero a Manu después nada una y a vos Vicky si te queda algo una conclusión antes de la despedida final arranco yo o le damos la palabra a la dama no la dama siempre tiene la última bueno no yo como como conclusión creo que a mí parece que son las imágenes satelitales una muy buena herramienta en las cuales tenemos que primero aprender a incorporarla a nuestra actividad diaria segundo tenemos que garantizar una confiabilidad de esas imágenes que necesariamente hay que ser cuidadoso con el tema de las plataformas hay plataformas que nos permiten validarlas hay otras que no y como tercera instancia creo que necesariamente si yo las tomo como herramienta si las valido en la confiabilidad tanto de la disponibilidad el acceso y el uso a campo o la validación a campo el tercer paso y más difícil es el desafío de proponernos como productor o como técnico trabajar el proceso y que después me parece a mí que si yo lo rediseño ese proceso los análisis económicos son muy elocuentes digamos creo que de los valores que mostraba yo recién es algo que es algo cotidiano del productor digamos no es algo tan ajeno a hoy tener un caldo de 40 50 60 dólares hay una inflación en insumos digamos y lo cual eso también nos permite considerar fuertemente esta actividad digamos como incorporarla y después incorporarla creo yo que una de las primeras barreras que te plantean es la tecnología eso no lo es otra de las barreras de la gente eso tampoco lo es creo que hay que hay que animarse Tomo esto de Daniel que lo que hay que hacer es animarse porque la tecnología la mayoría de las máquinas hoy en día la tienen y es es ver qué es lo que tengo y qué puedo hacer con lo que tengo lo máximo eficiencia que le puedo sacar a lo que tengo porque siempre se piensa cuando se piensa en todo esto es que tengo que comprar tal cosa tengo que comprar tal otra pero se puede empezar con cosas mínimas y eso ya ya va produciendo que seas más eficiente eso quería decir y que cualquier cosa dejé mis datos en el chat mi número de celular y mi mail y y que espero que cada vez más gente se empiece a a sumar y pierdan el miedo a a usar la tecnología clarísimo Vicky bueno yo así como siempre decimos que hay una gran brecha entre las tecnologías disponibles y lo que los equipos de trabajo están haciendo me parece que hoy los de tanto Daniel como Manuel nos mostraron que es muy importante enfocarse en el proceso digamos hay muchas posibilidades para analizar lo que está pasando en el lote Daniel nos mostró partiendo de imágenes satelitales Manu nos mostró partiendo de un vuelo de drone que hay todo un desafío de empezar a observar eso bueno los drones tienen otro costo y tienen otra precisión por supuesto pero las imágenes satelitales es algo gratuito que cualquiera puede acceder todos los índices que vimos la mayoría de las plataformas los ofrecen entonces es cuestión de poner el foco ahí de empezar dar ese saltito empezar a digitalizarse dibujar el lote y ver desde qué manera puedo acceder a las imágenes y después ir evaluando lo que pasa en el lote en cada momento del ciclo y en paralelo ver qué tecnología tengo disponible en mi maquinaria qué me puede ofrecer mi contratista impulsar juntos el inicio del trabajo con estas posibilidades porque evidentemente la eficiencia está al alcance de la mano digamos no podemos seguir perdiendo tiempo yo celebro que las empresas empiecen a a poner personas como Manuel digamos para brindar servicio al cliente para en este tipo de cosas hay ahí un desafío muy grande nosotros desde Giro lo tenemos claro que hay que empezar a conectar el lenguaje digital el lenguaje GIS el lenguaje de los mapas es lo que nos hace posible este tipo de manejos más evolucionados y es fundamental que cada uno empiece a hablarlo y es una exigencia para los productores que empiecen a dibujar sus lotes para los asesores que empiecen a dibujar los lotes de sus clientes y por supuesto para las empresas de maquinaria que empiecen a simplificar el lenguaje a poner en valor a ponerle caras y servicio a esto creo que hay hay una tendencia muy grande que va hacia eso y tenemos que ir generando en cada región pequeños clusters de desarrollo donde esto sea posible donde uno se dé vuelta y sepa tenga alguien de referencia para poder ejecutarlo digamos así que bueno feliz de la convocatoria de los contenidos de sostener este espacio que nos parece fundamental para impulsar la innovación gracias a Fede y a todos los invitados de hoy por sus aportes espectacular bueno Vicky ya con nosotros dos gracias Daniel gracias Manu la verdad que clarísimo interesante hay premio por arremangarse un poquito pongo una pavada mía pero el otro día tenía que cambiar la sucursal donde tenía la cuenta del banco y me era una traba mental y ya quería llamar por teléfono y no me atendía nada estaba todo digitalizado ahora me tuve que arremangar un poquito sí me costó más cambiar el seteo de la cabeza que la tarea en sí y creo que en muchas de estas cosas es bajar la barrera de resistencia y decir bueno a ver vamos a hacerlo y cuando uno lo hace che por esto me traumé una semana así que nada quería dejar ese comentario personal porque me sentí un nabo de la semana que perdí exactamente nos vemos entonces chicos gracias por esto ¿cómo seguir? en septiembre ¿qué tema vamos a tratar? la fecha después se las comunicamos por mail sí en septiembre vamos a empezar a meternos en el tema de ambientaciones para las próximas siembras si viene la gruesa y entonces bueno vamos a empezar a abordar ese tipo de posibilidades para esa etapa del proceso así que bueno a pensar en ambientaciones en análisis dirigido de suelo en estrategias de siembra en planteo de ensayos para ver cómo responde cada dosis digamos hay mucho para charlar incluso para recuperar de webinars que hemos hecho antes y bueno como siempre compartiendo experiencias de productores y de asesores que se suman a esta invitación de asesores y de asesores o no de asesores